Como cada miércoles, el doctor Pablo Moctezuma Barragán nos tiene su comentario. En esta ocasión nos va a hablar de la consulta que se realizará en el próximo mes de agosto. Veamos y escuchemos. Muy buenas noches, Carlos. Estimada audiencia, el primero de agosto habrá consulta preguntando si investigar y juzgar o no a los expresidentes desde Peña Nieto hasta Salinas. Salinas, quien operó el fraude de 1988, sometió a los designios de Washington a México, privatizó la banca y teléfonos de México e impulsó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, poniéndonos a competir con una economía 15 veces más grande que la nuestra. Con un tratado que destruyó la economía nacional al ser invadida por corporaciones extranjeras que devastaron la producción nacional y el campo, provocando migración y el impulso del narcotráfico. Se desató una ola de asesinatos contra los militantes sociales y diversos políticos e hizo aprobar en 1992 la Ley Nacional de Aguas entregando el vital líquido a los poderosos. Modificó el artículo 27 para privatizar el ejido y en la minería entregó nuestras riquezas a los intereses extranjeros y de grandes corporativos nacionales. Por su lado, Ernesto Zedillo privatizó la deuda de los magnates y en lo que fue el robo del siglo lo rescató con el FOBAPROA. El Estado compró la deuda de la banca privada y nos hizo pagar a los contribuyentes por 556 mil millones de pesos, pagamos casi un millón y seguiremos pagando el cuádruple hasta el año 2070. Privatizó Ferro Carruiles que compró la Union Pacific y después lo contrató. Disparó la deuda interna y durante su gobierno se perpetraron masacres como la de Acteal, Chiapas, con 49 tzotziles asesinados. El Charco Guerrero donde ejecutaron a 11 na'asabi, etc. Vicente Fox llegó luego como candidato a PAN a la presidencia prometiendo un cambio, pero fue en reversa. Se atacó la huelga de las hidrúrgicas Las Truchas en Michoacán matando a dos obreros. Se encubrió el crimen de pasta de conchos donde murieron 65 mineros. Se atacó a Tempo asesinando a dos jóvenes. Se reprimió en Oaxaca, Lapo, cobrando 26 vidas. Además, liquidó Mexicana de Aviación despidiendo 8500 trabajadores y se cobijaron fraudes y despilifarros como el programa en ciclo media y los negocios de sus hijastros con oceanografía. Además, orquestó el fraude electoral del 2006. Fox firmó el aspan con Bush comenzando la anexión de México-Estados Unidos en temas de seguridad y energía. Y comenzó además la sujeción militar de México al Comando Norte bajo el mando del Pentado. Felipe Calderón, tras el fraude de 2006, desató la guerra en México por órdenes de Karen Tandy, administradora general de la DEA, que se reunió en octubre de 2006 con Medina Mora y García Luna, causando cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. En el año 2011 se contaban 200 mil muertos. Genaro García Luna, coludido con el cartel de Sinaloa, hoy es juzgado en Estados Unidos. Calderón prosiguió la integración militar con Estados Unidos a través de la injerencia del Ejército Vecino, de la Iniciativa Mérida, la acción de agentes armados en México. Además, sumó a la Armada ejercicios navales de Estados Unidos, permitió el sobrevuelo de drones y la incorporación al Comando Norte. Entregó millones de hectáreas a las mineras, solapó los crímenes de la guardería ABC y el de las seis trabajadoras de Coppel en Culiacán. Golpeó al ESME, despidiendo a 44 mil trabajadores y culminó con una contrarreforma laboral que negó todos los derechos constitucionales. Desde el 2006, la empresa Odor Brecht llegó a México de la mano de Felipe Calderón haciendo negocios sucios al amparo del poder, como la operación Etileno 21, que firmó contratos leoninos llevando a Pemex a perder miles de millones de pesos por subsidiar en la venta a bajo precio de gas etano y dañando las petroquímicas de pajaritos, cuatzacoalcos, etc. Fox y Calderón recibieron casi 500 mil millones de dólares cuando el petróleo estaba arriba de 100 dólares el barril. ¿Dónde quedó el dinero? Enrique Peña Nieto, por su lado, usó recursos ilícitos en su campaña presidencial y compró millones de votos con la complicidad del IFE hoy INE. Solapó fraudes como la compra chatarra de agronitrogenados. Con la reforma energética entregó nuestro petróleo usando 164 millones de pesos para sobornar a ex-legisladores para su aprobación. Peña Nieto fue omiso o cómplice de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la masacre de Nochistlán y de Tlatlaya. Por eso y más, el primero de agosto hay que ir a votar para que se investigue y juzgue a los expresidentes. Nadie debe ser intocable. No pueden quedar impunes y deben ser investigados y castigados los crímenes de lesa humanidad y traición a la patria. Carlos, muy buenas noches. Excelente noche, mil gracias doctor Pablo Moctezuma Barragán por el comentario.